El campeón estatal Walter Luciano Chano Chaparro está listo para fulminar y aniquilar al campechano Ricardo Hernández este próximo 15 de septiembre en Tapijulapa. El talentoso pupilo de Samuel Samiventura está en óptimas condiciones para lucirse en el Pueblo Mágico, donde se realizará una función gratuita del deporte de las narices chatas y las orejas de coliflor, que será montada en la calle José López Portillo a partir de las 19 horas. Chano Chaparro, que ostenta un registro de tres victorias, un knockout y cuatro derrotas, cerró de estupenda forma su preparación y espera subirse a la báscula este sábado para dar el peso sin inconvenientes para luego enfrentarse a Ricardo Hernández en una pelea firmada a seis asaltos, que se augura sacar a chispas de principio a fin.